Bueno, desde aquí te saludo, te mando muchas bendiciones, bueno, que continúen los éxitos, sabes que aquí cuentas con la familia y con mucha gente que está alrededor apoyándote, sabes que el límite es el cielo y con tu trabajo y tu talento vas a llegar muy lejos. Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti, eres muy bueno en lo que haces, sé que vas a triunfar, sé que vas a cumplir tus metas y sigue adelante, persevera, lucha, no te pares, sabes que cuentas conmigo y te extraño mucho, te adoro, eres lo máximo.